Nos pareció súper interesante, igual más que nada por lo que estoy estudiando, me interesaba mucho el hecho de cómo se podía lograr sacar fotos con el solo la luz. Entonces a mí me gustó demasiado y venir acá la pasamos súper bien y estuvo muy entretenido. Siento que fue una experiencia muy enriquecedora en aprender sobre el pueblo originario en el que se habló y además como de las distintas formas de sacar una fotografía con algo como tan antiguo. La experiencia de los chiquillos también con respecto a sus prácticas y errores al sacar la fotografía fueron súper enriquecedoras como para ayudarnos a nosotros y además como que se nota mucho el compromiso de ellos y de sus conocimientos para traspasarnos a nosotros, que nos ayudaron como en cada paso, en lo que necesitábamos, mostrándonos también cómo revelaban la foto, siento que fue súper bueno. Aprendimos a sacar fotos como con los negativos, como con las cajitas, así como cuando se hacían en el colegio y en verdad fue muy entretenido. Hubieron hartas fotos que salieron como así muy negras, pero en verdad más allá de los resultados como que fue una actividad como muy entretenida y les recomiendo como visitarla. Fue una experiencia muy linda la que pudimos vivir acá en el museo, donde aprendimos sobre la historia de la fotografía, tanto a nivel mundial como también una historia bien particular acá de Chile y también pudimos hacer nuestras propias fotografías que resultó muy bonito, tuvimos hartos intentos y pudimos aprender sobre cómo funcionan estas cámaras que son de las primeras y que han ido evolucionando hasta los celulares de las cámaras que conocemos hoy.